Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Farrel y bienvenidos un día más al canal. Hoy da comienzo una nueva serie, una serie que ya muchísima gente me había preguntado por Twitter si la iba a subir. Desgraciadamente sí, de acuerdo. Aquí tenemos Resident Evil 7. Lo vamos a jugar de principio a fin con las VR. Nos vamos a meter de lleno en la familia Baker. La propia Capcom ha dicho que con este juego creen que han innovado en el género de terror. Algo que me parece súper bien. Así que bueno, supongo que me notáis un poquito más relajado, un poquito como más calmado. No comentando con la emoción de siempre, ¿no? Vale, pues es porque simplemente estoy cagado. La demo me dio muchísimo miedo. Para la gente que no la haya visto, pues bueno, la pondré en la descripción. Y esto ya es el juego oficial, de principio a fin, con las gafas. Madre mía, sin anti-launchillamos, aquí esto va a ser el triple. Así que sin más dilación, no voy a liar más la perdiz. Vamos a empezar. Suerte chicos, bueno, suerte yo, suerte yo. Vamos a ello. Vale, veamos si nos encontramos, venga. Es una grabación, ¿no? Sí. Nuestra mujer, creo, ¿no? Nuestra novia mujer. Me muero por terminar de hacer de niñera y volver con mi querido marido. Te echo de menos. Yo también a ti mucho. Tengo que volver al trabajo. Te quiero, Ethan. Te echo mucho de menos. Te mando muchos besitos. Adiós, guapo. Vale, si estábamos viendo una grabación en un nuevo ordenador. ¿Qué? ¿Cómo? Solo te pido que si encuentras esto. Y punto. No te metas. No te metas. Vale, en este tipo de vídeos, ¿de acuerdo? Chicos, tengo pensado hacer una serie y voy a estar más tranquilo, más relajado. ¿Ok? Centrándonos más en el gameplay. Porque de momento pinta muy bien. Veremos más adelante, pero de momento pinta muy bien. ¡Guau! 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 ¿Dónde está? Dolby. Dolby y Luisiana. Quizá no han pasado tres años. Lo sé, lo sé, pero ¿y si es ello? Tres años sin ver a nuestro trabajo. ¡Guau! Tengo que saber qué pasó. Estamos en Luisiana y por allí por lo visto hay muchos bosques y nos vamos a meter en uno. ¡Sí, señor! ¡Ja! ¡Cómo mola! No, es sarcasmo todo. Bien, chicos. Soy así de inteligente. He decidido apagar la luz. ¿Para qué? Para que la esencia sea un poquito mejor. Que ya lo es. Joder, que si ya lo es, pero bueno, vale, por aquí. Es como una especie, más que bosque, tío. El charco. Parece ser... ¡Oh! Lo veo. Ok. Vale, pues vamos. No me mola un pelo. Objetivo. ¿Hola? Una bonita casa, sí, señor. Para veranear, para pasarlo bien, claro que sí. No creo que podamos pasar por la puerta así sin más, ¿no? Ni de coña. Está cerrada, me lo imaginaba. Vale, pues casi que lo prefiero. Nada, nada adentro, ¿en serio? Ey, ¿eso? Únete a nosotros. ¡Je, je, je! Pues va a ser que no, va a ser que no. Yo de momento no quiero. Mira, un trípode. Qué chulo. Me lo podría llevar a la casa y utilizarlo para grabar. Pero bueno. ¿Y este cable? A ver, como es un Resident Evil y tal, pues... Acepta su regalo. No, no, no. No es mi cumpleaños, así que lo siento. Vale, lo que voy diciendo. Como es un Resident Evil, voy a estar más centrado en... Fijarme en los detalles y cosas así para que no nos saltemos nada. El tema de los mosquitos. Puntazo, tío. Se me alzan contra la cara. Venga, va, pues seguimos avanzando por aquí. Supongo que nos tendremos que meter en la casa. Lo que he dicho hace un momentito, ¿de acuerdo? Si me veis menos motivado a la hora de comentar es porque estoy más que nada disfrut... Vale. Porque estoy disfrutando del juego más que otra cosa, ¿ok? Quiero concentrarme y no quiero que me maten. Algo que, obviamente, al final va a ser inevitable. Pero bueno, si lo podemos retrasar lo máximo posible, mejor. Vale. ¿Y esto? What? ¿Qué es eso, tío? Son cuchillas. Sí, sí, son cuchillas. What the fuck? Perfecto. Y me levanto y me agacho, me levanto y me agacho. Ok. Creo que con las gafas, VR incluso el juego, es más rápido a la hora de manejar el mando. Supongo que si me agacho con las gafas, hará la cinemática o algo así. Pero con las gafas no lo hace, tío. Es curioso. ¿Un bolso de nuestra mujer? Podría ser, eh. Dentro hay algo. Eso es, me lo imaginaba. El carnet de conducir. ¿Cómo lo sabías? Que esto pertenece a nuestra chica, cabrones. Vamos a hacer un pequeño vistazo. ¿Cómo mola? Me toca acercar en plan zoom. Está muy chulo, tío. De día Winter. En día del 18 de julio de 2017 a las 11 y 4, martes. Para Ethan Winters. El Visiana, Granja Baker. Ven a buscarme. Ven a buscarme. Obviamente esto no llegó al final, pero... Nada más. No. Vale. Creo que teníamos algo más que tenía que conducir de nuestra chica. No le puedo echar un vistazo, no le puedo acercar. Vaya por Dios, vale. Por lo visto, nuestra mujer... Yo ya estoy, ¿sabéis? En plan, lanzándome y pensando que no es nuestra mujer. Digo yo que, bueno, tendremos alguna relación con ella. Pero lo que iba diciendo, por lo visto, que ya que fuéramos a buscarla aquí lo más rápido posible. Así que, algo no va bien. Y esta es la casa de la demo, tío. No me jodas. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Pensaba que el juego se veía bien, pero una vez entras en la casa... Oh, se ve mucho mejor. Sigue la luz. No, 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 no. Vale, vale. Madre mía, sí que se ve bien. Ah, horrible, horrible. Horrible. Oh, escucha pasos. No estoy loco, hermano. Joder, que le doy hasta las gafas. He escuchado un paso. Ok, vale, pues concentrado y con relajación. No tenemos prisa. ¿Hola? Sí, voy a cerrar la puerta por si acaso, hermano. No me ciego un pelo. Vale. Madre mía, tío. Qué sensación. Mientras en la casa no mola nada. Algún en el armario. Es que escucho ruidos, tío. ¿Algún en el armario? Vale, no podemos utilizarlo. Supongo que tenemos que utilizar las cizallas. Uy, qué asco, joder. Vale, 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 vale. Uy, ok. Vale, a ver, recuerdo muchas cosas de la demo. Así que vamos a empezar por... No me salen las ganzúas. ¡Qué cabrones! Vale, la nevera está hecha un poquito de mierda. Y avanzamos por aquí. Tío, en serio, tengo que volver a la demora necesario. Volver a esta escena. Bueno, volver a esta escena realmente no. Porque es como que ha pasado el tiempo, ¿no? ¿Hola? Joder, joder, qué silencio, tío. No quiero jugar, ¿eh? Importante, chicos. Ponerme vosotros por comentarios. Tío, 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 tío. Ponerme por comentarios si queréis serie de Resident Evil, ¿de acuerdo? Yo no tendré ningún problema. Si os apetece, lo haremos. Esto me lo sabía de la demo, así que estupendo. Vale, vamos a meternos aquí. ¿Ya se puede bajar, en serio, por la escalera? Vale, vale, vale. Esto no es como lo recordaba, tío. Pensaba que teníamos que ver la cinta de vídeo. No bajes, no bajes, no bajes, no bajes, no bajes, por favor. ¡Dios, demasiado real! Casi se sume, sí. Al final se ha roto, vale, ok. Pues nada. A ver cómo cojones subo ahora. Perfecto. ¿Hola? Aquí hay camino. Aquí hay camino. Estupendo. Joder, se ve muy bien, tío. Vale. Es un puto túnel, tío. Pero tal cual es un túnel. Bueno, solo es agua, amigo. Solo es agua. Tranquilo. Izan, creo que te llamas, ¿no? No te preocupes. Aunque la sensación de que me estoy ahogando... Bueno, más agobiándome es bastante real. Vamos. Bien, 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 bien. De momento no pasa nada, en plan chungo. Hasta que lo diga y ya verás tú. Vale, por ahí... Viene como luz. ¿Puede ser? ¡Eh! 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 ¿Habéis escuchado eso? ¿Qué hay algo más en el agua con nosotros? Pasa, Izan. Pasa. Pasa, hijo mío, por favor. Eso es. ¿Y esta puerta? Joder. Mala idea. Yo lo quiero que las gafas. ¡UÉ! ¡ة! ¡Eh! ¡ ha sido muy mala idea! ¿Cómo? 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 ¿Y toda esta gente? ¿Qué coño? ¿Qué significa esto, tío? ¿Por qué hay fotos de personas? Hostia, tío, la esencia es increíble. ¿Hola? ¿Hola? Tío, me tengo que meter, ¿en serio? Tío, ¿en serio? ¿Son como jaulas? Tío, en serio, ¿dónde cojones estoy? ¿Y qué hubiese pasado si hubiese puesto la cinta? ¿No hubiese sido más fácil y más divertido? Pues posiblemente sí. Un balter, pues mira, me va a venir que ni que he pintado, porque me estoy cagando por las patas abajo. ¡Puah! El juego se ve alucinante. Perdonad que sea pesado, tío, pero al ser mi primer contacto con el Resident Evil, es que estoy flipando. Pero tal cual. Tengo una carta. Mia, Heavy transformada, Clyde muerto, Linky transformada, Steven transformado, muerto, 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 transformado. ¿Qué coño? ¡Oh, las pizallas! Perfecto, vale, con esto en teoría podemos abrir el armario, estupendo. Estupendo, estupendo, estupendo. Y eso me permitirá, creo que, coger la cinta. ¡Eeeeh, no! Vale, creo que me voy a ir por esta puerta, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay luz. La luz me gusta. Y creo que con la... ¡Mia! Es mi mujer. Creo que es mi mujer, ¿eh? Vale. Vamos, va, va, vamos, rápido, Izan. Ábrelo bien. Creo que es mi chica, ¿puede ser? Yo diría que sí, ¿eh? Es ella, ¡vamos, vamos! Soy yo, soy Izan. Sí, sí, soy yo. Sí. ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí? Vengo a por ti, vámonos. ¿Qué dices? ¿Me has llamado tú? No, no, yo no te... No me jodas, que es una trampa. Te ha visto alguien, te ha visto él. ¿Él? ¿Hay alguien? ¿Me estás asustando? Vale, 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 vámonos. ¿Por dónde? Por aquí, ok. Ya veis, es que es tiempo... Sí, ya han pasado tres años, mía. Joder, en una de esas que me gire, estoy seguro de que me va a dar un chungo. ¡Oh! Yo hago lo que haga ella, veo por aquí... Madre mía, qué chulo, tío, cómo me puedo acercar a los huecos y ver a través de ahí, qué guapada. ¿Dónde estamos? ¿Qué te han hecho? Ahora no. Antes debemos salir de aquí. Ok, ok, ok. Creo que es por aquí. Yo te sigo. Yo me agacho... Como un maldito mariquita y te sigo. Soy un cobarde, sí, no quiero ocultarlo. Madre mía, tío. ¿Qué cojones es eso? ¿What? ¿Pero qué puta locura es esta, hermano? Mira, tenemos que hablar. El mensaje que enviaste. Os imaginais que el mensaje no me lo han dado hoy ya. Ok, te sigo. Ya hablaremos de eso más adelante, no te preocupes. Ahora lo más importante es escapar. Vamos, que sí es lo más importante, ¿a que sí? Y para él, sí, vale. La familia me traía comida. La familia. Me acuerdo. ¿Pero por qué el del encerrado, tío? O sea, en teoría mía, por lo que he entendido en el vídeo que nos ha hecho y tal, era como la canguro de los hijos de la familia. ¿Veis qué? Podría ser. Y al final, bueno, pues quien ha cuidado de ella, por así decirlo, han sido ellos. Ok, vamos, 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 vamos. Va, que nos queda poco para salir, sí. Vamos. Mueve un poquito de luz, se agradece. Ok. Una muñeca, tío. Aquí vais. No está, no está. What? Es una abuela. Es una abuelilla. Pero no te sientes ahora, mía. ¿Mía? Ey. ¿Mía? Mía. Pero, ¿qué le pasa, tío? Quédate aquí, ¿vale? Me echaré un vistazo. Joder, ¿en serio, quizás? ¿Es necesario, tío, que nos vayamos solos? Pues tiene pinta de que sí. Esa muñequita no me mola. Vale, pasamos. Ok. Sí, me voy sumando por las esquinas, lo siento. Una mujer muy, 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 sí. Mía, 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 mía. ¿What? ¿Qué coño? ¿Y esta pu... ¿Y esta puerta? El juego de movimiento está muy chulo. Escaleras. Escaleras para arriba. Ok. ¿Hola? Soy Ethan, solo que he rescatado a mi mujer. Nada, nada, rescato, rescato a mí y nos vamos, tal cual. Y si nos invitáis a una ropa, también me lo como. Podemos hablar de nuestras cosas, tranquilamente. Se pone a llover. ¡Se pone a llover! Vale, cierro la puerta. Vale. Nada. Realmente no me están llamando, pero yo voy a coger el teléfono, así, sin más. Primero hay línea. Vaya, por Dios. Ok. Seguimos avanzando. El juego te pone en tensión. Tío, está muy chulo. Una carta. Mapa de la casa. Vale, vale, vale. ¿Cómo puedo utilizar el puto mapa? Es importante. Lo quiero saber ya. Baño. ¿Hola? Medicamento normal. Perfecto. Y esto es otro. Si su pie... Vale. Con el triángulo, ok. Acelerar regeneración celular para recuperar bastante salud. Estupendo. Vale. Habéis escuchado ese ruido, ¿no? Porque yo sí. Y yo sé de dónde proviene. O, 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 o. ¿Estáis escuchando eso? Hola. O, la puerta se ha cerrado. No. No. No puede ser. Arturo, cabrón. Madre mía, pero esa es mi mujer. No, 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 no. Loco, 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 loco. Con las gafas estamos locos, ¿o qué? Para, 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 para. Relájate. Me acaba de meter un contudo en la mano. Mía. Mía. Espera, espera. ¿What, what? Es complicado con gafas, ¿eh? Vamos. ¿Te quieres relajar? Madre del amor, hermoso. Tío, ha subido las escaleras como una puta niña de The Ring. Wow. Estoy sangrando, ¿eh? Hostia, esto está muy guapo, ¿eh? Que se está dando cabezazos. Tío, quizá, ¿tú con qué... ¿Qué demonios eres mía? Mujeres, te juntas. Ok, vale. Nos falta un bote más, ¿de acuerdo? Mía, por lo visto, está un poco... Mía. Mía. Mía está un poco indispuesta. Vale. Pues supongo que ahora esta puerta se podrá desgraciadamente abrir. No, tío. Y lo de mía, me está rayando una burrada. ¡Ah! ¡La madre que la parió! ¿Habéis visto cómo se ha levantado? No, 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 dejes en el suelo. Dejes en el suelo. Mía. 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 ¿En serio? Mía, te quiero. Te quiero, mía. Te quiero, recuérdalo. Te quiero. Pero si me matas tú, te... Me cago en la os. Vale, 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 vale. Tío, es que es para los mías. O sea, es cualquier cosa menos mía, compañero. Ha vuelto en sí. No me jodas que hemos matado a nuestra chica. ¿What? ¿What? Hermanos, ¿le hemos matado? Suena el teléfono. Vaya tú. Suena el teléfono. A ver, ¿quién ya lo uses? Por favor, que sea la policía, aunque lo dudo. Cógelo, cógelo. No deberías haber venido. ¿Quién es? ¿Y qué coño está pasando? Me llamo Zoe. Prueba a salir por el ático. El ático. Ve allí. Ahora. Pero, una pregunta. Tengo que volver a pasar por donde está mía. ¿Eh? Algo se ha abierto, ¿eh? No estoy loco. Algo se ha abierto. Y supongo... Que será la puerta ahora sí. Mía, sigues en el suelo, ¿no? La madre que la parió. La madre que la parió. Mía. Todo el rastro de sangre. Ha pasado por aquí. Se ha pirado. Se ha pirado por la puerta. Mírala. Vale. Tenemos el hacha. Todo debería salir bien. ¿Cómo huiré de vida? Tío, es que es eso otra. No lo sé. No sé cómo funciona ese tema. Vale, vale, ese ya. Uf, casi me da un 5, ¿eh? No sé que no querías hacerme daño. Mía, llevas algo en la mano. Mira cómo lo sabía. No deberías saberlo, ¿eh? Me pongo nervioso y... No, 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 no. No, 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 no. ¡Puta motosierra! ¡Puta motosierra! ¡Mea! ¡Mea! ¡La madre que la parió! ¡Que me cortó! ¡No! ¡La madre que la parió! Bueno, por lo menos se va, ¿sabes? ¿What? ¿Hermanos? Sí, creo que sería el momento para utilizar medicamentos. Se me acaba de lanzar con una puta motosierra. Mía, aparte de ser una buena cuidadora y de una buena canguro, bueno, pues tiene también la habilidad de utilizar otras cosas. Motosierras, hachas, ¿sabéis? Sí, le gusta todo el tema del viricolaje. Vale, vámonos. ¡Por favor, bajen las escaleras! Mía, me has cortado un brazo. Esto no sé si será ya en plan paradivorcio, pero vamos, lo vamos a tener que hablar seriamente. No me jodas. Bien, 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 bien. Ahora me siento seguro, hermanos. De acuerdo, vale. Bien, 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 bien. A apuntar y disparar el poké. ¡Eason está cabreado, chicos! ¿Habéis despertado a la bestia, cabrones? ¿Hola? Sí, la bestia también se ha sumado por las esquinas y antes de eso, pregunta si hay alguien. Os meto un tiro y se acaba la tontería, ¿eh? Yo aviso. Se ha cerrado la puerta. La madre que me parió que se ha cerrado la puerta. La pu... La ventana está abierta. La ventana está abierta, sí. Correíta. ¡Uuuu! ¡Está puesta enceras a ver todas, tío! ¡No, no, no! ¡Eh, eh, mía! ¡Mía, mía, mía, mía! ¡Quieto! ¡Dentear esto! ¡Madre mía! ¡Mía, quieta! ¡Mía! ¡Me cago en la...! ¡En serio, tío! ¡Te estoy metiendo tiros en la cabeza! ¿Qué más quieres? ¡Wow! ¡Huele! ¡Madre mía, chavales! ¡Poca broma! ¡Poca broma! ¡Me he quedado sin balas! ¡Me he quedado sin balas! ¡No! ¡Utiliza la ancha! ¡La madre que se parió! ¡El botiquín! ¡El botiquín! ¡Quieta! ¡La madre! ¡Largo! ¡Vale, bien, 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 bien! ¡Ya queda maneraíza, pero bien! ¡Muere! ¡Muere! ¡No muere ni pa' Dios! ¡No muere! ¡Quiero! ¡La hemos... ¡Oh! ¡La hemos matado! ¡La hemos matado! ¡Mía! ¡Eras tú o yo! ¿Lo comprendes, no? ¡Eras tú o yo! ¡Madre mía, tío! ¿Cuántas balas hemos tenido? También me he tenido que con la pistola manqueado bastante porque con el tema de las gafas... ¡Claro! Con la cabeza tengo que mirar el objetivo... ¡Es una locura! ¡Pero está guapo! ¡Mía! ¡Por favor! ¡La motosierra no me la puedo llevar! ¡Es que te la quiero confiscar, tío! ¡Bienvenido a la familia! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Bienvenido a la familia!